No hay dolor, no hay dolor en la mano rosario Ya que yo he quitado, sonido al rato Estupiendo de un amor, y todo es un trajo Puesto a pedir, la tierra regresa Puesto a pedir, ya no para nada más todo Tómelo a tu mano, el lejado es dramático Tengo ayer en el salón, la revolución es el barro Tengo ayer en el salón, la revolución es el barro Tengo ayer en el salón, el caráñer los zapatos Puesto a pedir, la tierra regresa 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 Tómalo, tómalo Tómalo, 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 tómalo.